¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, Cocinando con Amor. En este video quiero compartirles algunas cosas de mí para que me conozcan un poquito más. Espero que se queden al final del video. Bueno, para empezar, yo soy de Cuernavaca, Morelos, México. He vivido algunos años en la Ciudad de México y también en un pueblito que se llama Chalmita, Estado de México. Yo me vine para acá, Estados Unidos, a la edad de 18 años y desde entonces yo radico aquí. Aquí conocí a mi esposo también y con el cual llevamos ya 30 años de casados, gracias a Dios. Tengo dos hijos maravillosos. El mayor tiene 28 años y el más pequeño tiene 22 años. Mi pasatiempo favorito es leer, por supuesto, y también mirar unas series de televisión. Yo miro por lo regular una hora de televisión cuando mucho al día y es porque están pasando unas series que me encantan. Como he mirado la de La Tierra Prometida, la de José, El Rico y Lázaro. Y ahorita van a pasar una que se llama La Vida de Jesús. Entonces, a mí me gustan mucho ese tipo de series espirituales y pues las miro. También mi comida favorita, pues qué les digo, son los tacos, tortas, sopes, todo ese tipo de carnachas, como le decimos en México, ¿verdad? Aunque no es muy saludable, pero pues son sabrosas, ¿a poco no? También me gustan las pastas, la lasaña, el spaghetti o la pizza. O la pizza también me gusta mucho, pero las favoritas así que, no hombre, yo cuando voy a México, ¡ay! No puedo parar. Los tacos de cecina, no, son riquísimos. ¿Qué les cuento, ah? Bueno, a eso es de comida. También yo miro muchos coaches de motivación, pero mis dos favoritos son Miguel Ángel Cornejo y Alex Day. Y de Alex Day tengo una frase que me ha gustado muchísimo y la llevo todo el tiempo conmigo, que dice, si lo crees, lo creas. O sea que si uno cree en su mente que puedes hacer algo, ya lo tienes aquí, pero hay que luchar para eso, ¿verdad? Entonces eso es bien. Yo creo mucho en la ley de la atracción, entonces eso me encanta. Mis películas favoritas. Tengo tres películas favoritas que son una y es, bueno, creo que las tres ya son viejitas, ¿verdad? Pero la de Chris o Vaselina, como se conoce, con esta Olivia Newton-John y creo que es John Travolta. Bueno, esa está bien bonita. Yo la fui mirar y mirar y de verdad que no me aburre. La de Forrest Gump también y En Busca de la Felicidad. No, esa también, bien motivadora esa película. Mi artista favorito, pues es Luis Miguel, siempre lo ha sido. Me gusta mucho bailar también, la cumbia, rock, banda, música de banda, bueno, todo tipo de música para moverse. Está bonita. Bueno, mi gente, creo que eso es por ahorita todo por hoy. Si ustedes desean saber algo más de mí, pregúntenme y con gusto yo les voy a contestar. Y también a mí me gustaría saber de dónde nos están mirando. Déjenme sus comentarios, por favor. Los valoro mucho. Y como siempre les digo, si les gustan estos videos, por favor, ayúdenme con tu dedito arriba. Y si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Este canal, como saben, es los miércoles subimos videos de recetas de cocina, de postres, de comidas principales, de botanas, bueno, de muchas, muchas. Está variado. Los viernes también subimos videos de algún tip que a mí me funciona y que me encanta mostrárselos a ustedes. Y, ¿qué les digo? Que Dios me los bendiga mucho. Y espero saber de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.